Queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Bendecidos por el Señor. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestros medios de comunicaciones RCC, Arquidiócesis y de Popayán. A todos los hermanos sacerdotes que también a través de este medio se unen para compartir con nosotros los fieles de diferentes parroquias de la ciudad y de la jurisdicción de nuestra Arquidiócesis. A todos los hermanos de este país y de los otros países vecinos, que el Señor bendiga sus vidas, sus corazones, todo lo que Él quiera hacer en esta noche sea realmente para la honra y la gloria de Dios. Amén. Queridos hijos, primero que todo, bienvenidos a una noche, una noche especial, una noche con el Señor, una noche de ejercicio espiritual que será el punto de partida siempre de muchos de nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Y lo primero que quiero decirte en el nombre de Jesús es que usted en esta noche está no para satisfacer una curiosidad, sino usted está porque Cristo lo ha llamado. Y tiene su llamado tan especial de Dios, y yo diría que son los llamados del punto final y de los comienzos de muchas cosas. Del punto final a una vida tal vez de tinieblas, de pecado, de errores, de daños, y de comienzo a una vida de oración, a una vida de gracia. Nosotros y todos, pero hablo especialmente de los que estamos aquí, el Señor nos necesita para brindarle sus manos y su oración, y juntos podamos orar por nuestro país, por nuestra querida amada Colombia, por nuestro Cauca, por nuestra ciudad. Cristo ya derramó su sangre en la cruz, y Él no quiere que se siga derramando más sangre en los demás corazones, en las demás personas, en nuestra ciudad. Y por eso, cada vez más coge fuerza el que vengas, porque Cristo te necesita para llevar la paz a los corazones. Hoy la palabra del Señor tiene un mensaje bellísimo, se llama la misión de Jesús. Jesús entró a la sinagoga, como si entrara también en el templo, hoy. Dice que toma la carta del libro de Isaías, la palabra de Dios, y le sale lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. En el tiempo de Israel, la unción estaba reservada para tres personas. Para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. ¿Qué significa unción? Además de significar aceite y poder de Dios, significa respaldo de Dios. Eso significa la unción. Y hermanos, nosotros desde el bautismo hemos sido ungidos, respaldados con poder. Tenemos poder desde el bautismo. ¿Para qué? Para hacer la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Y en qué consiste, Padre, esa misión? Pues vamos a leerla, dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Primera actitud. Cristo se dirige a los pobres. No está hablando de economía. Está hablando de un corazón humilde. Un corazón humilde y sencillo atrapa la gloria de Dios. Primero, primer tema en el Señor. ¿Por qué las bendiciones se detienen? O el plan de Dios se ve como lentamente manifestado en nuestras vidas. Porque a nosotros nos hace falta fe y nos hace falta humildad. Dios dialoga con esas dos realidades. Y entonces, a Dios le queda muy difícil que usted venga al templo y le diga, ¡Ey! ¿Sabes qué? Voy a hacer esto, 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 esto y fírmalo. Eso es como cuando usted va donde el médico y le dice, ¡Era doctor! Tengo este problema, este problema, pero además saque la hojita de la receta y apunte. Recépteme esto, recépteme esto, recépteme esto, por favor. Y muchas gracias. No. Usted viene aquí a que Dios lo trabaje. A que Dios lo construya. A que Dios forme su imagen. Y para eso, el Señor necesita de la fe y de la humildad. Si algo necesitamos hoy con urgencia, es fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 11, uno dice, fe, certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que es la fe? Certeza de lo que se espera. ¿Usted tiene certeza? ¿Seguro? ¿De verdad? Ahora, ¿de qué esperas? Pregúntale al hermano que está a su lado, oye, ¿tú qué esperas? Pregúntaselo, por favor. De verdad, a los que están allí en los medios, ¿ustedes qué esperan? ¿En serio? ¿Cierto? ¿Tienen certeza de que Dios los va a bendecir en esta noche? Pregúntale al hermano que está a su lado, oye, ¿seguro? No, no creo. ¿Tienen certeza o no? Pregúntale al hermano que está a su lado, oye, Dios. ¿Tienen certeza de que Dios los va a bendecir en la casa de ustedes en esta noche? ¿Seguro? ¿Tienen certeza de que habrá sanidades, sí o no? Y liberaciones. Y conversiones. ¿Ustedes tienen certeza de que la oración de esta noche puede detener las obras del mal? No los vi tan convencidos. ¿Tienen certeza o no tienen certeza? Le denle un aplauso de certeza a Dios. Dios, tengo certeza. A Él hay que decirle así. Yo no sé tú qué vas a hacer, Señor. Pero tengo certeza que mi bendición está dada. ¿Amén? A Dios hay que hablarle así. Tengo certeza, sí. Yo estoy viendo a mi hijo enfermo, a esta realidad. Pero tengo certeza que tu gloria va a estar allí. Esto es la fe que me mueve. Y aunque pueda ver con tus ojitos unas cosas que no agraden. Usted tiene que ver con los ojos de Dios. Por eso Dios te pide certeza. Y es algo que lee el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ser humildes. Segundo, dice el Señor, Él me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad. ¿Quiere decir que Dios tiene poder para liberarnos? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Usted tiene certeza que Dios tiene poder para hacer liberaciones? Dígale al que está a su lado. ¡Cree! Dios va a liberarte. A ver, los hermanos que están allí, creamos en la liberación de Dios. La gente, a veces, a algunos se me acercan. Padre, yo estoy orando y orando. Pero es que, Padre, vean. Yo no veo a veces mis resultados. Y una vez le preguntaba al Señor con mucha pena. Le decía, Señor, hay veces que no vemos, Señor, lo que estamos pidiendo, Padre. Y yo sé que será en tu tiempo. Y el Señor me daba esta certeza. O sea, dile a la gente. Que si bien la oración no ha hecho lo que ellos quieren, la misma oración tampoco ha dejado hacer lo que Satanás quiere. ¡Gloria a Dios! Es decir, hermanos, la cosa no es que solo recibas lo que usted está anhelando. Sino que con su oración tiene tanto poder que aunque usted no vea lo que está esperando recibir, que lo va a ver. Él, el mal, tampoco avanza como quiere avanzar. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Uno mira, es que Él no ha traído, pero no nos hemos dado cuenta de lo que Él ha detenido con nuestra oración. Es que si tú dejas de orar, ahí se avanza el mal. Y repito esto hoy que estamos todos aquí. Si dejamos de orar por Popayán, por el Cauca, por tantas cosas que pasan, nos van a avanzar. Nos van a avanzar. Dios nos quería aquí reunidos. Y sí, hay que despertar. Porque aquí se nos dio mucha bendición. A Popayán se le llama la ciudad blanca. Y Cristo ha tenido fidelidad. Porque es la ciudad de la fe en Colombia. Entonces, ¿dónde está esa fe? Estamos llamados a despertar. Si ustedes laicos no nos levantamos, hermanos, tienen que ayudar a los sacerdotes. Pero hay que hacer jornada de oración y ayuno de bendición. Jornada de alegría en la presencia del Santísimo. Orar, pedir a Dios que se detenga toda ola de violencia. No tiene más poder. Nadie tiene más poder por encima de Dios. A nosotros se nos ha confiado un poder. Desde el bautismo. Díganle al que está a su lado, desátalo por favor. Úsalo por favor. Hay que usarlo. Usted le va a decir al hermanito que está a su lado. Hermano, dígalo conmigo hermano. De la queja. A la alabanza. Deje la queja alabanza. No, nosotros llegamos al templo es a cantarle al Señor los ay, ay, ay de los mariachis. Ay, 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 ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Díganle al que está a su lado, cero quejas y más alabanza. Dígaselo fuerte. Dígaselo fuerte. Amén. Segundo dice, tercero dice la palabra. A darle vista a los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, eucaristía tras eucaristía, ya el Señor revienta vendas espirituales? Y empezamos a ver claro. Y uno dice, ah, 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 es por esto, es por esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de mostrarte a ti. Y aquí quiero hablar de algo. Miren cómo es el poder del Espíritu, porque Él dice que va a quitar las vendas. Esto significa, nos va a ayudar a ver claro. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver claro en esta noche? A ver. Gloria a Dios, amén, ¿cierto? Qué rico porque el Espíritu Santo, atención, nos enseña a ver claro. Es el Espíritu Santo el que te dice en ese problema del hogar, cómo tienes que hacer a través del don de la sabiduría. Él empieza a decirte, oye, mira, místete por aquí, místete por acá. Si te robaron el cable de poder, mira, místete por aquí, místete por allá. Este y lo otro, ¿cierto? No entendió, no entendió, no entendió. No me importa. Si perdiste el partido el domingo. Bueno. El Espíritu Santo tiene una luz tan grande de conducirnos, hermanos. Pero eso sí, esa luz se necesita oración. Váyase por aquí. Haga esto a los hermanos que están en temas de deudas. No solo es la gracia de pagarlos, sino que el cómo también viene del Espíritu Santo. Mira, frena esto, quita esto, pasa por aquí, haz esto. Esas son las indicaciones del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes quieren recibir las indicaciones del Señor? ¡Claro! Porque, atención, porque cuando uno le dice, Espíritu Santo, ven, dame una indicación, el Señor de inmediato va a decir, deja esto. Y, hermano, no, eso no. Señoras, vamos con calma. Va a hacer unos cambios para tu bien. Y, por último, miren qué bendición, a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Saben por qué se puede decir, vas a ser bendecido, no por ser un rito, sino porque eso es verdad, lo está diciendo el Espíritu Santo. Vas a ser bendecido. Aquella maldición que te declararon, deja de estar pendiente a esa maldición y abre tus brazos para recibir la bendición. Deja que mi gracia te unja, deja que mi gracia te llame, deja que mi bendición te acompañe, déjame poner sabiduría en tu trabajo. Pídanme sabiduría. Señores, pidamos sabiduría para nuestra iglesia. Yo no puedo gobernar en la calle si primero no gobierno en mi casa. Pidan sabiduría. Año de gracia significa, vienen grandes cosas para ti. Amén. ¿Tienen certeza o no? Díganle que estás a su lado. Año de gracia del Señor viene para ti, dígaselo fuerte. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, que en aquel momento Jesús cerró el rollo. ¿Sí? Se sentó y le dijo a los demás, esto que acaban de escuchar, se acaba de cumplir hoy. ¿Cuándo se cumplió esa palabra mañana? ¿Pasado mañana? Dentro de un mes. ¿Cuándo nos vendrán las bendiciones, la liberación, la sanidad, la prosperidad, la alegría, el encanto de Cristo. El avivamiento en la iglesia, el avivamiento en la iglesia, entonces díganle que está a su lado. Hoy declaro que serás bendecido para la gloria de Dios. Amén, amén, amén y amén. Descolocamos de pie. Amén.